¡Suscríbete al canal! 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 el capitán escarlata para que se va a calentar no se abotó no entiendo de que se ríen pero dejame decirle una cosa yo te vi bailar en el Conrad te vi bailar en distintos teatros en serio como bailaste hoy no te vi bailar nunca no te vi bien no es para reírse como este se ríe porque la vio a ella que se rió y bueno se contagió nunca me pasó en 15 años que yo bailo 15 años que yo bailo este papelón para vos también es poder a ver hacelo vos a ver como te sale hacelo vos hacelo vos hacelo vos en ningún momento me reí no se rió, no se cagó de la risa y yo así un poquito no, yo no me reí loco no me lo merezco incompetentes todos la producción todos un desastre no, no, no un desastre chico una falta de respeto no me lo merezco incompetencia total nunca me pasó eso no, no, no que calentón gracias gracias ¡Gracias!